Presente, contigo Víctor, en tu aniversario Señoras, oye chiquita linda, porque aquí estamos, los legales del amor Para ti, canta Víctor Palomino Voy a coger un papel, para escribirte un adiós Llegante el Perú, voy a coger un papel Llegante la mujer es sufrida, para escribirte un adiós Y porque mañana me voy, y no sé si volveré Lo nuestro no puede ser, lo nuestro ya se acabó, lo nuestro ya terminó ¡Qué triste destino! Te recuerdo aquella vez Arriba cantando De cuando te conocí Te recuerdo aquella vez De cuando te conocí Ahora Me borró tu risa tanto, se me enamoré de ti ¡Ey! 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 Que pasaron días de más La fuite y la gran decepción Y para mi corazón ¡Vamos ahora! ¡Vamos a los producciones! Y vamos a levantar las manitos hombres y mujeres Arriba esos corazones sufridos ¡Vamos ya! Muchos brindan de tristeza, de decepción Pero nosotros brindamos de alegría De bailar, de cantar Al lado de ti Al lado de ti, Víctor Y que mejore tu aniversario ¡Vamos! Y las solteras como cantan Recuerdo aquella vez cuando te conocí Te recuerdo aquella vez cuando te conocí Por tu risa tan dulce me enamoré de ti Y las palmas, y las palmas Pasaron días de mar, la viste la gran decepción Y para mi corazón Sin llorar Víctor, la vida es así No sé nada de tu vida, no sé nada del destino Prefiero quitarme la vida, olvidarte para siempre No sé nada de tu vida, no sé nada del destino Prefiero quitarme la vida, olvidarte para siempre Y no lo decimos nosotros El público reconoce el talento y la calidad Vamos ahora Y las palmas para Víctor Palomino Que suene, que suene, que suene, que suene Y las palmas arriba Y las palmas arriba Y no sé nada de tu vida, no sé nada del destino Prefiero quitarme la vida, olvidarte para siempre No sé nada de tu vida, no sé nada del destino Prefiero quitarme la vida, olvidarte para siempre Arriba Yusita ¿Dónde está la gente, Yusita? Que levante las manos Marcelino, aquí Eso ¡Salud, salud! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Ay! ¡Qué rico! ¡Se goza, se goza, se goza! ¡Y traiga las manos! ¡Adiós, adiós, adiós, adiós! ¡Eh! ¡Hoy tú! ¡Porque me ves! ¡Levanta las manos! ¡Se gusta bailar! ¡Así me gusta, maestro! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Y como tocan! ¡Vamos ahí! ¡Le dales! ¡Así! ¡Del amor! ¡Toca, toca, maestro! ¡Dino palomino! ¡Hey, hey, hey! ¡Así! ¡Y traiga las manos! ¡Vamos, chicos! ¡Y las palmas! ¡Y las palmas! ¡Y las palmas arriba! ¡Y una vueltacita y otra vueltacita! ¡Y una vueltacita y otra vueltacita! ¡Y una vueltacita! ¡Ah! ¡Lleva ahí! ¡Cuántas solteras no se acompañan ahí! ¡Arriba las solteras! ¡Levanta los brazos! ¡Solteras, solteras, 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 solteras! ¡Arriba! ¡Y las solteras! ¡Aberta los brazos! ¡Aberta los brazos! Gracias por ver el video.